La 1.16, seguimos con otros asuntos dispuestos los próximos minutos a hablar de algo que para muchos seguro es desconocido, para todos aquellos que no tengan cerca algún caso o no lo padezcan. Vamos a hablar del síndrome de fatiga crónica, Arturo. Sí, vamos a hablar de ello y también avanzar que el próximo viernes en el Colegio Mayor Redector Peset de Valencia va a tener lugar un coloquio y se va a proyectar una película llamada Unrest, no sé si lo he pronunciado bien, una película cuya directora Jennifer Brea cuenta su caso, su experiencia del síndrome de fatiga crónica. Nosotros hoy contamos con la presencia de dos personas que nos van a hablar, nos van a explicar y van a haceros llegar una idea mucho más cercana de lo que es la fatiga crónica. Está con nosotros María Jesús, que es madre de etasio, afectado por esta enfermedad, el síndrome de la fatiga crónica. Y también está con nosotros Jorge Martín, que muchos conocéis por su militancia en el grupo La Habitación Roja y que también tiene un caso de un familiar muy cercano del que nos podéis dar información porque esto va a ayudar a conocer mucho mejor este síndrome. Así que, ¿qué se os parece? Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Vamos a intentar explicar a nuestros oyentes qué es el síndrome de la fatiga crónica. ¿Quién quiere empezar? María Jesús. Bueno, pues el síndrome es que el nombre, al decir síndrome de fatiga crónica le quita bastante importancia. Se le conoce con otro nombre que es encefalomielitis miálgica, que es más acertado y es una enfermedad neurológica fundamentalmente. Que afecta a distintas partes del cuerpo, pero es fundamentalmente neurológica. Sí, es una enfermedad invalidante, que puede llegar a ser muy grave, en los casos más agudos, ¿no? Y que básicamente consiste en una intolerancia al esfuerzo físico y a la actividad también cognitiva, ¿no? O sea, que al esfuerzo mental. Entonces, es, como ya os decíamos, muy invalidante. Es una enfermedad, además, que afecta sobre todo a mujeres jóvenes. Yo creo que eso también dota la enfermedad de cierto estigma, porque antiguamente, pues, cuando una mujer, pues, bueno, se sentía mal, pues, la gente siempre te salía con que es una histérica o que tiene una depresión, estará triste, no sé qué. Y esto ha hecho que, bueno, que sea siempre una enfermedad un poco de segunda, ¿no? De segunda división. No tiene el estatus, quizás, de otras enfermedades con mucho más calado, las cuales tienen más inversión a nivel de investigación. Y nosotros, pues, bueno, estamos aquí para hablar de ella, para recordaros que es muy importante ver este documental, que ha sido preseleccionado para los Oscars, que ha ganado un premio en Sundance, y que creo que explica muy bien cuál es la sintomatología de esta enfermedad, cómo afecta a pacientes y a familiares, y cómo, de alguna manera, afecta a la sociedad de una forma muy fuerte. No es una enfermedad rara, además, hay muchos millones de personas con la misma, y esto supone, pues, aparte de un gran hándicap para la sociedad a todos los niveles, pues, económicamente, yo creo que también es un drama, ¿no? Y, bueno, lo que buscamos nosotros es un poco de amparo, en el sentido de que estos pacientes están un poco solos a la deriva, un poco, y nosotros, pues, familiares y demás, y los propios pacientes, pues, con la poca energía que tienen, pues, su objetivo es, pues, buscar formas para seguir adelante, ¿no? Porque, además, claro, afecte a personas adultas o a niños, afecta en igual medida incapacitándote para una vida normal, ¿no? Además, hay otro factor, que es que la media para tener un diagnóstico son de 8 a 10 años, o sea, la cantidad de especial, porque, como no se desconoce, hay un problema de desconocimiento importante. Entonces, se desconoce, pasan por médicos, pruebas, públicos, privados, alternativas, hasta que, al final, alguien te dice... ¿No hay unos síntomas claros con los que se puede definir rápidamente? Sí que hay unos síntomas claros, lo que pasa es que hay un montón de enfermedades, también, de tipo neurológico, sobre todo, que tienen este tipo de síntomas. Yo, cuando diagnosticaron, finalmente, a mi mujer, después de años de estar, pues, con el alma en vilo, ¿no? Recuerdo que, claro, tú lees en internet, empiezas a pensar, empiezan a hacerles, pues, un tag del cerebro, tal, no sé qué, y crees, pues, que tiene, pues, ELA o tiene esclerosis múltiple o... Porque es muy importante, yo creo, diferenciar entre lo que es el síndrome de fatiga crónica de la fatiga que cualquiera puede tener después o durante un proceso de enfermedad, ¿no? O sea, que eso es algo que pasa y es inherente a cualquier tipo de enfermedad. Hay un estrés, hay una fatiga, ¿no? Pero esto es bastante distinto, o sea, es la imposibilidad de recargar las baterías. O sea, tú, esta gente, estos pacientes viven la vida a medias y cuando llega el listo de turno te dicen, no, lo que tienes que hacer es intentarlo y sal a pasear y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, hay gente que al final cree en eso, lo hace, y lo que se produce es un fenómeno que ya se llama en inglés to crash, ¿no? Que es colapsar. Y entonces eso hace que empeore tu enfermedad y cuesta mucho volver a estar como estabas, ¿no? De hecho, no vuelve nunca. Si llegan a ese punto, si antes funcionaban un 70%, bajan al 50% y ya no recuperan más. O sea, que es... María Jesús, en el caso de tu hijo, para hacernos una idea, ¿cómo es un día en la vida de Tasa? Mi hijo ahora un día no sale de la habitación. El día de los 18 años y antes empezó a tener síntomas, hemos ido a todos sitios, hasta que al final fue tan grave, tan grave, que hemos tenido que cambiar de médicos, etc. Y desde el diagnóstico, claro, lo primero que haces, una vez que te lo dicen, tienes un diagnóstico, qué bien, empiezas a buscar y nos dijeron, no hay solución. Yo lo primero que hice fue escribir a Stanford, que es el centro donde más se está investigando, y ellos me dijeron, no hay solución, estamos investigando. De ahí, esto fue en el 2015-16 al principio, ya siguen, cuando ya llegan, hay un antes y un después. Pues ellos funcionan, más o menos, pero llega un momento en que la enfermedad se despierta del todo y ya no pueden hacer nada más. Entonces tienen que pensar qué hacen día a día. O sea, qué hacen día a día es, ¿en qué gasto energía? ¿Leo un rato, media hora? ¿O me ducho? ¿O qué hago? Eso se ve muy bien en el documental, porque hay una lucha. De hecho, mi hijo es de los pocos hombres, la relación es 4 a 1, 3 a 1 de hombres. Y empezó muy joven, que además, cuando son jóvenes, esfuérzate en el cole, tienes que seguir, porque nadie te explica lo que está ocurriendo. De hecho, por ejemplo, el día de la presentación del documental vendrá una persona, yo cuando encontré a esta médica, Eva Martí, sabe muchísimo. Y empezamos a hablar, digo, encuentro a alguien que sabe de esta enfermedad y puede ayudar mucho, porque si te dicen tienes esto, vale, no hay salida, pero sabes lo que tienes. Y en este caso, mi hijo, de ser una persona activa, etc., ya no sale de casa. Sí, el caso de mi mujer, por ejemplo, mi mujer es un caso tal cual el de la chica del documental, estudiante brillante, expediente impecable, está haciendo un doctorado en la Universidad de Trondheim, y de repente tiene unos días como una infección, fiebre, tal, pasa tres o cuatro días en casa, en cama, parece una gripe, pero ya no ha vuelto a ser la persona que era. A partir de ahí empieza un calvario de ir a sitios, buscar médicos, entrevistas, diagnósticos, la sombra de la psiquiatría, la depresión, no sé qué, para hacer horas y horas de consultas de este tipo también, para que te digan, no, no, si tú estás bien de esto. A mi mujer también le pareció similar, es que es la misma experiencia. Entonces, todo el mundo diciendo, ¿y si viviera aquí en Valencia? Porque yo vivo en Noruega. No tiene nada que ver con eso. Al final, creo que los pacientes merecen una unidad de referencia, como tienen otras enfermedades, porque la gente va pululando por ahí, intentando buscar a alguien como la doctora Martín, que sabe del tema, alguien que te escuche, alguien que, por supuesto, están investigando. Yo creo que algún día habrá una solución para la enfermedad, pero ahora mismo hay una serie de síntomas, hay una serie de problemas para los pacientes y para sus familiares, y lo que sería muy importante es afrontar y abordar esos problemas. pruebas diagnósticas, como tal, no hay hasta la fecha. Sí, a altos niveles, pues, en el laboratorio, sí que ya empiezan, están intentando encontrar una prueba diagnóstica barata. Y, bueno, básicamente tiene que ver con un proceso de la obtención de energía en las células, en las mitocondrias. Y los pacientes, lo que les pasa es que tienen un... Normalmente, por ejemplo, a mi mujer, cuando le hicieron el diagnóstico final y tal, después de muchísimas pruebas y descartar cosas, pues te hacen una prueba de esfuerzo. Y cuando te hacen una prueba de esfuerzo, esto vas con la bicicleta conectado ahí con tus cables y tal, la recuperación de ese esfuerzo es totalmente anómala. O sea, no tiene nada que ver con una persona sana. Entonces, ese es básicamente el problema, ¿no? Y probablemente el problema está eso, en las mitocondrias, ¿no? En las células. Y es un problema de la obtención de energía. Son incapaces de obtener la energía necesaria para que tu cuerpo funcione. Y recordemos que no solo hace falta energía para andar, es que para pensar, ¿no? Para utilizar tu cerebro, utilizamos un montón de energía, un montón de glucosa, un montón de nutrientes. Y eso es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque la gente piensa, ah, pues no puede andar, pero a lo mejor puede estudiar una carrera. Pues no, no puede estudiar una carrera, ¿no? Y hay otros problemas también. Por ejemplo, a lo mejor se les paraliza una parte. Dejan de sentir las manos o una parte de la cara o parece que tienen un infarto y llegas a urgencias y no saben lo que es. Sí, al final es multisistémico, ¿no? Sí. Que cambia su vida, pero, ojo, la familia también cambia su vida. Es una putada. No pueden caminar porque parece que van en un barco y tienen una necesidad de tumbarse constantemente porque se marean. O sea, es complejo. Porque, Jorge, en el caso de tu esposa, ¿cuándo surgió el problema? Hace poco tiempo, prácticamente. No, ocho años lleva. Ocho años. Pero, vamos, vas llevando una vida normal y de pronto de noche a la mañana. Nosotros éramos, bueno, yo músico, como sabéis, ella ya no viene a conciertos. Ha ido a, en ocho años creo que ha venido a dos conciertos y después de esos dos conciertos ha pasado luego quince días en cama. O sea, vino a venir Kassim porque era una cosa importante para ella, una vez a Madrid y, vamos, totalmente colapsó después, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que quieres, pero al final te das cuenta de que no puedes, pero sí que la vida nuestra era, pues, ella era una mujer, pues, que le iba todo súper bien. Una mujer haciendo lo que le gustaba con un futuro profesional probablemente increíble y después de esta infección, pues, se te acaba la vida. La verdad es que es muy duro. Yo, de hecho, no lo consigo superar. Es una cosa que pasas por momentos mejores, peores, pero, claro, llega el fin de curso y los niños tienen la función de tal y su madre no viene, ¿no? Hay un viaje con los padres, no sé qué, y su madre no puede venir. Pues, todo eso se hace duro. Y luego también ver a una persona como... que al final, pues, eso, pasa sus días en cama, en sofá, y no... y tiene que planificarse. Mañana me voy a duchar, ¿no? Entonces, ese es el plan de mañana. O mañana... Yo, un matiz que quería hacer es que no es depresión. Una persona deprimida no tiene ganas. Ellos tienen unas ganas de vivir impresionantes. De hecho, esas ganas de vivir les lleva a que alguien le dice ¡Anímate! Tienes que hacer algo. Y a lo mejor, si caminan, pueden caminar 10 metros, si caminan 15, lo pagan. Sí. Si pueden leer una hora y leen hora y media, lo pagan. No sé. Porque ellos quieren hacer cosas. Yo, vamos, yo admiro muchísimo a mi mujer. Creo que en sus condiciones yo no hubiera aguantado, vamos. O sea, porque... Pero bueno, tiene esperanza. Mi mujer, además, ha formado parte ahora de un estudio muy importante a nivel mundial en Noruega con una medicación para el cáncer, con un anticuerpo monoclonal, que es una enfermedad que se utiliza para muchas enfermedades autoinmunes y para el cáncer. Y, desgraciadamente, pues el estudio no ha sido positivo y a mi mujer le dieron placebo, no ha tenido oportunidad de probar la medicación y el estudio, pues, ha terminado y los resultados no son concluyentes y no van a seguir por esa línea, ¿no? Y eso ha sido un mazazo también. Además, demuestra, como decías antes, que con esta enfermedad da igual, que estás en España que en Noruega. Sí, sí. Sí, sí, da igual. De hecho, mi hijo Tasio quería entrar en ese estudio porque ellos quieren. Yo también, la verdad es que le admiro porque con lo que tiene yo estaría muy mal, ¿no? También eso es lo que tienen estos pacientes que luchan, intentan simular para que no se les vea enfermo. Y luego hay en el documental, que yo espero que todos veáis, lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Es que ella se da cuenta, claro, yo lo comparto también un poco con mi mujer o, bueno, tu hijo, ¿no? Si te pasas teniendo, pues, un nivel cultural alto, acceso a recursos, amistades, tal, puedes generar recursos para ver qué pasa, intentar mejorar, tal, pero claro, ¿y si le pasa a alguien que no tiene ningún tipo de problema? Pues te quedas totalmente abandonado, ¿no? En el caso de mi mujer y en el caso de la película, ¿no? Es una mujer que le pasa esto y de repente busca respuestas en la medicina primaria, en la medicina convencional y, claro, nadie está suficientemente preparado. Al final encuentras ciertas personas, como la doctora Martín, pero lo que les pasa al final es que se tienen que buscar la vida y de repente es muy frustrante que vas al médico de cabecera y sabes más que el médico de cabecera de este asunto, ¿no? Y de repente esta chica empieza a conectarse a internet y a buscar y se da cuenta de que el mundo está lleno de gente encerrada en sus casas, enferma y sin ningún tipo de esperanza, ¿no? Así que, bueno, básicamente yo creo que desde mi experiencia como familiar de un paciente con síndrome de fatiga crónica encefaliomelitis miálgica, creo que es muy importante el tener esperanza, el tener esperanza. Y tener esperanza quiere decir que estás haciendo algo para combatir, ¿no?, la situación en la enfermedad. Si no tienes eso, es que te hundes, ¿no?, y te quedas a esperar y eso es algo que, bueno, que ninguno de nosotros queremos, ¿no? Y a conseguir que se investigue para que algún día, ojalá sea más pronto que tarde, se encuentre un remedio, una solución. Ahora hay bastantes proyectos de investigación. Justo esta semana nosotros pues estamos bastante metidos en el tema. A mí me ha llegado un mail de que en Estados Unidos ha habido una partida de un montón de dinero para investigar. Cuatro proyectos, sí. Cuatro proyectos, sí. Y, bueno, hay un científico muy reputado en Estados Unidos que está súper comprometido con la enfermedad y está con un equipo de grandes profesionales intentando. Pero otra de las cosas que me llama la atención es que el hijo de este científico está muy enfermo, grave. Está más grave con esta enfermedad. Y es que al final cuando encuentras la doctora Martín o tal, todo el mundo es gente que ha conocido cerca la enfermedad, tiene una familia, era un paciente y entonces se siente identificada e intenta apoyar la causa, ¿no? Por eso es bueno que conozcáis lo que es el síndrome de la fatididad crónica que no pensemos como alguno podríamos ver, no, es gente que está cansada y ya está, no, no, es muchísimo más duro que eso y desde luego vuestro testimonio ha sido duro pero ha sido necesario para que la gente sepa de qué estamos hablando y os invitamos como tú bien dices a ir a esa proyección de este documental Unrest que será el viernes a las seis y media de la presentación a las siete la aparición de la película y luego a partir de las ocho y media habrá un diálogo en el que estarán presentes entre todos Jorge y María Jesús y el documental se llama Unrest ¿y dónde es la...? En el colegio mayor Rector Peset Perfecto Y luego si alguno tiene Netflix que sepa que está ahora disponible en la plataforma de Netflix así que vamos También se puede ver ahí Se puede ver Netflix Perfecto Lo bonito del yo creo del coloquio será que va a venir gente pues que tiene experiencia gente afectada y profesionales de la salud que se dedican a tratar con pacientes que tienen la enfermedad así que creo que va a ser interesante Pues aquí lo hemos conocido un poquito más María Jesús Jorge gracias por habernos acompañado Un placer Y mucha fuerza Gracias La esperanza no se pierde nunca Un saludo Gracias Hoy por hoy Locos por Valencia ¡Gracias!